Música Arte y Cartes, el artista Eduardo Cartes celebra medio siglo de dedicación a la pintura. La conmemoración la realiza con una retrospectiva de su obra y que lleva por título Arte y Cartes, 50 años en la pintura. Esta muestra estará abierta al público desde este viernes 6 de septiembre en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. Calafate Zoológicos Humanos Tras un exitoso recorrido por festivales de cine de Chile y el mundo, llega a Punta Arenas el premiado documental Calafate Zoológicos Humanos, dirigido por Hans Mühlhe. Esta realización, que se exhibirá en el Cine Pavilion en el marco del programa Miradoc 2013, revela el secuestro de grupos originarios del extremo sur de Chile a fines del siglo XIX para ser exhibidos en Europa. Pero el hallazgo más espectacular lo constituyó las osamentas de 5 personas de origen Cahuáscar, que yacían en las bodegas de una universidad suiza en el 2008. Para programación y detalles, puedes visitar www.chiledoc.cl y el Cine Pavilion está ubicado en el Mall Espacio Urbano Pionero, ubicado en Avenida Eduardo Frei, Montalva, número 01-110 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 2.800 pesos. Nuestra Cultura Nuestra Cultura se encuentra abierta a la convocatoria de la segunda versión del concurso Nuestra Cultura 2013. Este certamen, impulsado por el Consejo de la Cultura y las Artes, está destinado a retratar la cultura y memoria de los territorios, mediante la pintura, fotografía, escritura y nanometrajes. Pueden participar niños, jóvenes y adultos de las comunidades en que se encuentran trabajando los programas Servicio País Cultura y Cultura Local. En el caso de la región de Magallanes, están invitados los residentes de las comunas de Puerto Williams, Porvenir y Punta Arenas. Más informaciones en www.cultura.gov.cl slash Nuestra Cultura o en el teléfono 261-4456. Concierto Coral Música latinoamérica compone el repertorio del concierto que el coro de la Universidad de Magallanes interpretará el próximo viernes 13 de septiembre en Punta Arenas. La presentación de la agrupación dirigida por el profesor Cristian Vila es de acceso gratuito y abierta a toda la comunidad. Este concierto se presentará en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Avenida España 01696 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Festival Cancionero Patagónico Ya se encuentran disponibles las bases para participar en el décimo festival del Cancionero Patagónico Regional que se efectuará el próximo 18 de octubre del 2013. Esta competencia musical que convoca a alumnos y alumnas de enseñanza media y básica de los establecimientos municipalizados subvencionados y particulares de Magallanes. Es organizado por el Departamento de Educación Extraescolar del Liceo Novelius. Mayor información es en el teléfono 231-196 o en los correos electrónicos secretaria.novelius.cl o festivalcancioneroregional.gmail.com Música Antártica El dúo Lluvia Ácida y el músico Sergio Pérez Bontes estrenarán este martes a las 18.30 horas en el Teatro Municipal de Punta Arenas dos obras inspiradas en el continente blanco. Estas presentaciones se realizan en el marco del 50º aniversario del Instituto Antártico Chileno Inach. El acceso es gratuito. Interesados en asistir pueden retirar entradas en Dependencias de Inach ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055 en Punta Arenas. Música Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico